Descubrieron que no eran los únicos instrumentos en el rey de la mochila. Y ahora vais a saber cómo fue. Es así como empieza la rueda. ¿Vale? Tiene momentos muy divertidos. Hay un momento... Hay un momento del juego incluso en el que le sale un gallo, uno de los personajes, le sale un gallo y entonces se monta con su cuello, y luego al final le dicen que no es un gallo, pero si alguien prueba claramente ya veis lo que es un gallo. ¿De quién es esta mochila? Ahora tienes que explicarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!